Vamos a determinar una curva suave por partes para la curva que se muestra a continuación, donde si la curva es la curva C, es igual a la curva C sub 1 más la curva C sub 2 más curva C sub 3. Entonces, para suavizar la curva C por partes, escribiremos ecuaciones paramétricas para estas tres curvas. Mirando la orientación, primero iremos del punto 0,0 al punto 2,5 a lo largo de este segmento. Observe cómo la coordenada X aumenta de 0 a 2, y la coordenada Y aumenta de 0 a 5. Entonces, una forma de parametrizar la curva 1 o la curva C sub 1 sería dejar que X o X sub T sea igual a 0. Más dos veces T. Y dejar Y de T. Ser igual a 0 más 5T, donde T estaría en el intervalo cerrado desde 0. A1. Y, por supuesto, podemos simplificar X sub T a solo 2T y de T a solo 5T. Pero la razón por la que incluí el 0 aquí, porque observe cómo estas eran las coordenadas iniciales de este punto aquí, 0,0. Ahora centrémonos en la curva C sub 2 que va desde el punto 2,5 al punto 5,2 a lo largo de este segmento aquí. Observe cómo la coordenada X comienza a las 2 y aumenta en 3 a un valor de 5, y la coordenada Y comienza en un valor de 5, y disminuye en 3 a un valor de 2. Lo que significa para la curva C sub 2. Podemos dejar que X o X sub T sea igual a 2 más. Ahora, la coordenada X aumenta en 3, por lo que podría estar pensando que debería ser más 3. Pero eso solo sería cierto si te estaba en el intervalo de 0 a 1, pero no si te va a estar en la integral de 1 para 2. Lo que significa que no será 3 veces T, será 3 veces la cantidad de menos 1. Y luego para Y de T, tendríamos 5. Y la coordenada Y disminuye en 3, por lo que tendremos menos 3, pero luego no veces T, tendremos veces la cantidad de menos 1. Y, por supuesto, podemos simplificar aquí. Si distribuimos, tendríamos 2 más 3T menos 3, ¿cuál sería 3T menos 1? Y aquí, tendríamos 5 menos 3T más 3, que deberían ser 8 menos 3T. Observe como si sustituimos 1 por T. El valor X sería 2 y el valor Y sería 5, lo que nos daría el punto 2,5. Y cuando T es 2, X es 6 menos 1 o 5Y es igual a 8 menos 6, que es igual a 2 y finalmente, para C sub 3, queremos pasar del punto 5,2 al punto 0,0 a lo largo de este segmento. Entonces, la coordenada X comienza en 5 y disminuye en 5 a 0, y la coordenada Y comienza en 2, y disminuye en 2 de nuevo a un valor de 0. Entonces X o X sub T será igual a 5. Menos 5 veces no T porque ahora T va a estar en el intervalo cerrado de 2 a 3. Entonces será 5 veces la cantidad de menos 2. Y para Y de T, La coordenada Y comienza en 2, entonces tenemos 2, y disminuye en 2 de regreso a 0, entonces tendremos menos 2 veces la cantidad de menos 2. Y, por supuesto, puedo seguir adelante y simplificar. Aquí, tenemos 5 menos 5T más 10, que debería ser 15 menos 5T. Y aquí, tendríamos 2 menos 2T más 4, lo que nos daría 6 menos 2T. Entonces aquí tenemos las ecuaciones paramétricas. Para hacer que la curva C sea suave por partes, también podríamos escribir esta curva suave por partes como una función de valor vectorial, donde tendríamos R de T. Es igual a Para la curva C sub 1, el componente X sería 2T, el componente Y sería 5T. Esto sería cuando T está en el intervalo cerrado de 0 a 1. Para la curva C sub 2, tendríamos una componente X de 3T menos 1. Y componente Y de 8 menos 3T. Esto es cuando T está en el intervalo cerrado de 1 a 2. Y finalmente, para la curva C sub 3, el componente X sería 15 menos 5T, y el componente Y sería 6 menos 2T. Y estaría en el intervalo cerrado de 2 a 3. Espero que hayas encontrado esto útil.